Bienvenidos y comenzamos con el FIFA 15. A ver qué tal va este juego, ya que el 14 era bastante, bastante malo. Creo recordar que la gente no estaba muy satisfecha y esperemos que en este FIFA 15 haya mejorado un poco la jugabilidad. Voy a empezar a jugar por defecto, elegiré un Barça-Madrid típico y a ver qué tal va. Español. Claro que sí. No voy a pasar la introducción, esta vez la voy a dejar. Solo faltaba. Aquí Messi, ¿cuántas portadas ha hecho ya Messi del FIFA? Más que dedos tengo en esta mano, seguramente. Muy bien, Messi. A ver si eres tan bueno. Yo recuerdo era en el FIFA... Hay que recordar que era el 2010 cuando decía el comentarista, ¿no? Manolo Lama, cuando jugaba a Eto'o. Cuidado con el hermano de la morena que tiene una clase mundial. Atención cómo corre. Era Eto', era Eto'. Desde entonces ya han pasado unos años y no quedó igual, ¿eh? Bien. Comenzamos con el hermano de la morena. Vamos a jugar un partido rápido. Pues sí, un partido rápido. Venga, clásico. Barça-Madrid, como siempre. Ya está mejor el Madrid, ¿eh? 88, 84... No, 88, 87 en ataque, en medio campo. 85 respecto a 84 y en defensa igual de malos dos. Match day, pero que es esto que venga ahí. Comenzamos, comenzamos. Aquí están los dos artistas. Falta el que muerde, no está. Hola, soy Manolo Lama. Ustedes me conocen y conmigo, y si no le conocen, se lo presento. Paco González. Es un placer, Manolo. El partido está a punto de comenzar. Tenemos hoy, Paco, partido de lujo. Partidazo, sin duda, como no hay otro entre equipos españoles. Los Barça-Madrid siempre tienen ese algo especial que motiva a los jugadores y que es capaz de cambiar el devenir de cualquiera. Esto promete. De volea. Oh, qué bueno, qué bueno has estado ahí, Messi. Has estado perfecto. Madre. Combina, vencer. Nada, nada. Fuera todo. Perdón, la pelea y se hace con el esférico. El Barça se lanza al ataque. Qué bien me la ha quitado. Estos son regalitos. Pero qué canta ese. El Madrid-González es el único equipo que ha ganado cinco veces seguidas en la Copa de Europa. Justo cuando empezó a disputarse. A los datos me remito, González. Ese equipo de los años 50 era una máquina de meter goles. El mejor equipo del siglo XX, sin duda. Y un sueño para jugadores de todo el mundo, vestir la camiseta blanca. No hay muchos equipos como ese. Bueno, que tiene Xavi. Será falta, ¿no? No lo ha gustado. No lo ha gustado. ¡Guau! No me lo creo. ¿A qué ha venido esa entrada? Si el balón estaba en terreno de nadie. Es una jugada estúpida. ¡Hombre! Qué idiota. Antonio, cuéntanos el cambio. Se retira el francés Benzema. Manolo. El libre directo golpea la barrera. Los seguidores del equipo local están que trinan con este jugador. Sí, Manolo. No le están pasando una. Y fíjate que todavía queda mucho partido. Messi. Por si fuera poco el incomparable rendimiento ofensivo que Messi aporta a su equipo. Encima hay que añadirle su trabajo defensivo robando balones. El Barça quiere imponer. ¡Atención! ¡Qué gran! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Casi, casi, casi! ¡Sí! Fuera otra vez. Qué malos. Qué mal. Qué mal. Qué mal soy yo. Y qué mal juega el Madrid también, ¿eh? ¡Dame el Rodríguez! Y salta evitando la patada. ¡Dame el Rodríguez! ¡El balón queda suelto! ¡Y ahora Messi! Claro que sí, Messi. Ahora vamos a hacer una buena. La ocasión está ahí. ¡Madre mía! ¡Qué chutazo! ¡Golazo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Qué golazo! ¡Ay, qué foto más guapa me han echado, ¿no? Si fuese Messi. Claro está. ¡A ver, a ver, a ver! ¡Vira, a ver, a ver! ¡Yeah! Medio estadio. Fíjate, Marolo. Ya estaba cantando. Cómo corría James por detrás. Casillas que no las has visto venir. Pero te tiras media hora después. ¡Buf! ¡Buf! Vamos, vamos. Tenemos a James Rodríguez. ¡Qué dirá! ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? ¿Qué dirá James Rodríguez? Venga, que sí. Reacciona bien con esa entrada y se hace con el balón. ¡Qué falta más fea le he hecho ahí! ¡Bua! ¡Qué gol ha metido el cabrón de él! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué gol! ¡Todo vuelve a estar como al principio! A ver, pero este Vale es un poco gay, ¿no? El equipo con más efectivos encaja un gol. ¡Madre de mi vida! Yo se lo achaco a la falta de concentración, Manolo. Ahí por el suelo pique. ¡Madre de mi vida! Desde otra perspectiva. Ese gol coloca las tablas en el marcador. Pique con el esférico. Alves. Golazo ahí, sí señor. ¡Sí señor! Para igualar las cosas. Venga Neymar, una zampita. Una zampita. Como tiene que ser. Distancias cortas es donde te la juegas, que decía el anuncio. Sí, no sé qué anuncio, pero bueno. Tú sabes el anuncio, porque yo no tengo ni idea. Le devuelve el esférico. Cristiano con el cuero. Le roban el cuero al defensa. Ocasión clara para marcar. ¡Qué flipao! ¡Qué flipao eres, Cristiano! ¡Por favor! ¡Qué flipao! ¡Qué flipao! ¡Qué flipao! ¡Qué regalitos que hago! ¡Venga Pedrito, corre por ahí arriba! Vamos a marcar otro gol haciendo la misma. ¡Ah! ¡Corner para el Barça! ¡Torta el pase casi sin despeinarse! ¡Qué dirá! ¡Qué dirá, qué dirá! ¡Qué dirá, qué dirá! Vuelve a jugar con su compañero. Xavi. Buen repito. Sí, tú Neymar, sí. Es un chulo hasta en el FIFA este Cristiano. ¡Guau! ¡Stegen! ¡Bien! ¡Qué mal! No, eso fue. No conseguí el contacto bueno. Me ha sido un poco fea. No, Roja no, ¿eh? Clavado. Él es clavado, Sergio. Clavado es el Busqueda. ¡Qué cabrón! Salta contra el Madrid. Tarjeta amarilla. Gitano. Tener mucho cuidado. No puede permitirse otra expulsión. Balón para Xavi. Neymar con la pelota. Vamos, Messi, méteme un gol y déjate de historias. Así, así, sí. Arriba. Abajo y pa' dentro. Otro. ¡Olé! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Después de estos dos goles no me extrañaría que el otro equipo le ponga dos hombres encima. Vamos a echar otro vistazo a ese gol. Perfecto, perfecto. Se saca de centro, ya saben. Tres a unos el resultado. ¡Jámen Rodríguez! ¡Jámen Rodríguez! ¡Jámen Rodríguez! Xavi con el cuero. Vamos, Xavi, corre un poco. A ver. ¡Qué bien le pegó! ¡Qué bien le ha parado! Bueno, bien, bien. Muy suave. Muy suavecito. Le podríamos haber pegado mejor. El balón ha quedado suelto. Vamos a ver quién se hace con él. Le ha dejado de escapar, él ha dejado de escapar. El árbitro señala el final de la primera parte con un 3-1 claro. Fin de la primera parte con ventaja en el marcador. Nos quedan por delante 45 minutos de intenso fútbol. ¡Combina con Piqué! Balón alto hacia Messi. A ver cómo nos sorprende el argentino. ¡Cross! Balón dividido tras la entrada. Sigue avanzando en una jugada individual. Me está mareando el cabrón del. Vamos, Messi. Tienes que escogerla, Messi. Y meter gol. Y dejarlos a todos con la boca abierta. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué precisión! ¡Qué precisión! ¡Puede aprovechar el espacio! ¡Prueba, fortuna! ¡Nada! ¡Y desde luego! ¡Nada! ¡No se pueden perdonar! ¡Llega el cambio, Rui! ¡A tu casa! ¡Listo va a tener la ocasión de ganarse la confianza del míster! ¡Ya ha llegado ese cambio! ¡Pierta en el esférico a favor del rival! ¡En el medio del campo! Ahí me va a sacar una cosa fea. ¡Qué bien tiran la línea! ¡Iniesta! ¡Sí, hombre! ¡Ahora me saca alguna que se le había olvidado! ¡Messi! ¡Pedrito Donal-Ezférico! ¡Sus compañeros le apoyan! ¡O puede llegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo probar! ¡Creo que la ventaja de la que disponen les está haciendo confiarse en el exceso! ¡Seguramente! ¡Les da igual! ¡El ataque no pasa de medio campo! ¡Pepe! ¡Uy, uy, uy, Pepe! ¡Supera su marcador! ¡Eso no a ti! del puto portero que no le he tocado yo no, Cristiano no ah no, era Bale ¿quién es? vamos, que es para hoy ¿pero qué pasa aquí? ¿se ha quedado ahí? aquel portero haciendo el tonto míralo, míralo, míralo que fuerte yo no hago nada, no hago nada por fin atención, tarjeta roja ¿pero por qué? este portero es tonto a ver, pues voy a tener que quitar a ¿quién quito? es que son todos buenos al Jordi Alba y lo cambio por Bravo como tenía que ser era el último hombre de la defensa y ha cometido falta roja directa que chulo él es que te la paro, cabrón por tonto por chulo la verdad que son bastante agresivos vamos a veces para no controlarlos vamos Iniesta qué faltas que hacen qué cabrones sácale una roja ahí joder puto Ramos y otra más tenía que haber sufrido y se llevó al rival por delante no sé si hubo intención de jugar el balón o no pero la falta es muy clara sale desviado no pasa nada Alves no pasa nada es que es con el balón Neymar con la pelota qué buena oportunidad bueno, bueno, bueno bueno, bueno, bueno qué oportunidad saque de banda favorable al Madrid oye Antonio cuéntame el cambio el técnico va a dar entrada a un nuevo futbolista para resistir el equipo ja, ja que el árbitro pita penalti otro uy, pique otra vez Ronaldo ahora te vas a lucir o no uy casi casi, casi mira, no te luzcas tanto que has ido de penalti y lo estáis perdiendo desde la pena máxima Cristiano Ronaldo es un auténtico seguro desde los once metros sí, claro como antes ya lo saben cuatro a dos en el marcador han conseguido marcar pero a este equipo le queda mucho por hacer González está claro Manolo al equipo local tiene que salirle todo bien para sacar algo positivo y si lo consiguen saldrán desde luego en todas las noticias la entrada es buena con la Ramos Messi no qué regalo era ese por favor GC la verdad es que tiene toque la verdad es que tiene toque Isco ha entrado con autoridad pero con limpieza el balón es para él el defensa no puede con él me van a remantar qué puto Cristiano lo ha hecho bien lo tenía fácil lo tenía fácil es para darle más emoción Cristiano Ronaldo abarcado parece que ambos equipos estén jugando sin defensa queda poquito tiempo tiempo de partidos la falta es una buena oportunidad vamos nuestro realizador ha tenido bien para quien era la oportunidad la falta no me jodas que falta más fea claro que sí roja puto Pepe venga que ya estás acostumbrado a hacer de esas no pasa nada todo ha sido un placer hemos ganado y no ha pasado nada pues esto ha sido el FIFA por hoy y veremos algún que otro partido más adelante no sé decidme qué os parece el FIFA 15 si veis alguna mejor alguna cosa respecto a los otros aunque no sea un gran fifero hasta pronto wow can you please tell me what occurred on the evening of the murder well Peter got drunk in the evening he was in such a terrible temple usually whenever that happened he'd stay all night drinking in his cabin before pa